Marcia, ¿qué es lo más chistoso que la chile tóxica te ha platicado de Pancholín? Bueno, lo más chistoso es que me ha contado qué tan grande está el miembro. Duré días riéndome porque no le creí. Pero nosotros los paisanos no estamos tan grandes, Marcia. No, pero oye, ya de tenerlo así de grande me dijo. ¿Un dedito? Un dedito. Y le dije, no, me estás hirando, chile. Le dije, no, te lo juro. ¿Sabes cuántas veces se recargó la chile en la pared este del Pancholín? ¿Con el dedito? No, que no ni le llegaba. ¿O no? Que nomás así como que jugaba con ella. Ay, señoría. Que nomás hasta como dos veces. No, pues con razón la chile tóxica, ¿verdad? Con todo, con el paisano que trae ahorita. No, pues por eso está tan enamorada del compa. ¿Qué va? No, y no nomás el puro bla bla, chiqui. Voy a buscar los textos que los mandó la otra que era su novia. Que la otra novia, chiqui, los compartió, screenshot, de que él platicaba íntimamente con mariposas. ¿Con hombres? Sí, con hombres, con hombres, chiqui. O sea, él compraba amor a hombres. ¿Sabes cómo encontró una vez a Chiqui y a José Tau? A Pancholín y a José Torres. Sí. Pues en Cueratriz me platicaste, sí, como medio rarones, ¿no? En puro caso, abrazado a los dos huesos y enredados. La chiqui tóxica, los pachitos. A Pancholín y a José Torres. Ella me lo cortó. El video de los ojos de la chiqui. Sí, no vamos a ver que todo. No sabes, perdóname, perdóname por ver los dichos prometidos, no verlos, no compartí ni los textos, ni las llamadas, ni nada. Pero ahora lo voy a hacer para que miren, Chiqui, que lo que decimos es verdad. El don Pancholín tiene así de grande el miembro, Chiqui, así de grande. Y no se lo metió ni una vez. No, y esto es una enfermedad, Chiqui, tenerla así de grande. Dicen que por eso toma mucho. Que la tiene así de grande y él se aplique por tenerla así de grande. Toma mucho para lo sentir. Sí, toma mucho para no sentirla. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!